Hola, el otro día me llegó este comentario y gracias a Víctor estamos aquí hoy en Mimic, el resumen. Hace dos años apareció una peligrosa epidemia en Nueva York, esta ataca sobre a los niños, no hay vacunas ni tratamientos, por eso llaman a la doctora Susan Tyler una entomóloga, la única esperanza de todo esto. La enfermedad fue transmitida por cucarachas, ella altera a un insecto genéticamente para poder eliminar a las cucarachas, estas son estériles y mueren en 160 días, a este lo llaman Judas y lo liberan para erradicar a las cucarachas, lográndolo. Tres años después ya todo está en normalidad, la enfermedad ya no existe, aunque la doctora Susan sigue algo preocupada, no sabe si liberar a Judas fue una buena idea, pero su esposo, el doctor Peterman, la reconforta, y le dice que lo único de que será culpable es que todo estará lleno de niños otra vez, y espera que el de ellos también. Esa noche vemos a un hombre huyendo de algo, llega al borde del edificio, la cosa golpea la puerta fuertemente, parece humano. El hombre salta a este lugar donde limpian ventanas, esta por el golpe se rompe de una esquina, el hombre se sujeta de la esquina, pero por un descuido se suelta y cae. Todo esto siendo visto por un niño, a la criatura lo llaman zapatos raros, y con sus cucharas imita el sonido que hace esta criatura. Esta cosa agarra al cadáver y lo jala, llevándoselo con mucha fuerza. A la mañana siguiente todo está siendo investigado por la policía, donde conocemos a Josh, que investiga en la escena del crimen. Al lugar también llega el Dr. Peter, pondrán todo el lugar en cuarentena. Habían personas retenidas en el lugar, en la supuesta iglesia, donde al parecer pasaban cosas turbias. Ahora vamos con Susa, que está en su oficina con su hermana. Llegan dos niños a venderle unos bichos, mariposas, carabajos y así, pero también llegan con algo inusual, y se lo venden en 9 dólares. Empieza a llover, su hermana cerra la ventana y se va, chocando con alguien misterioso en el camino. Susan agarra la caja y comienza a abrirla, con una pinza la agarra y quede algo en una dada, con lo que vio. Se parecía a su creación, se parecía a Judas. Después de investigar, afirma que sí es Judas, pero esto está mal, es una cría, es un bebé y eso debería de ser imposible. Ya pasaron 3 años, y aparte de eso, son infértiles, y solo deberían de vivir 160 días. Esto está muy mal, un golpe fuerte se escucha, alguien rompió un cristal, se llevó al insecto, y ella ni se inmuta. Al llegar a casa, se lo practica a su esposo, él al principio trata de calmarla, pero ante tantas pruebas, se impacta, y le pide que no vuelva a su oficina. Alguien se metió en esta, le podrían haber hecho algo. A la mañana siguiente, van al metro a buscar a los dos niños de antes, quieren ir donde descubrieron al insecto. Le muestran una imagen del huevo, si lo llegan a encontrar, les dará mucho dinero, y solo por la información, les da 5 dólares. Ellos entran al cuarto, y comienza su investigación, encontrando un hueco donde se le cae su linterna. Susan se agacha a buscarla, y antes de que la criatura la tome, entra el policía, Leonard comienza a regañarlos por estar sin permiso en el lugar, y romper el candado. Susan se aleja de esperar a que ellos terminen de discutir, y conoce al niño de la ventana, él se llama Chewie, y su papá Manny es el zapatero. Susan está hablando con el niño, hasta que su esposo llega a llevársela, y grabamos con los niños que motivados por el dinero, van a las vías a buscar más bichos. Se asustan con unos vagabundos, y siguen su camino, hasta que lo encuentran, un huevo de Judas. Felices, van a sacarlo de la pared, seguro les darán 20 dólares, dicen, celebrando, pero escuchan algo, y apuntan con su linterna. Ven a la criatura, y la linterna muestra un poco de lo desagradable que es, y lo que estaba haciendo, comiéndose a un pobre perrito. Y esto sí me causa tristeza. Dejen de meterse con los perritos. Uno de los niños cae en el alambre de púas, y el otro se queda viendo a la criatura. Este lo agarra, y sí, termina con él. El otro niño intenta huir, pero no puede escapar, y también pasa lo mismo. Susan va con su colega, el Dr. Gate, y le cuenta todo lo sucedido. Este le explica que el lavatoria más grande, es el mundo, y pudiera un DJ evolucionar. Ella dice que él tenía razón, pero él le dice que no es cierto, ya que gracias a ella, tiene dos nietos. Susan recibe una llamada, ya tienen los permisos, mañana bajarán a investigar. Esa noche, Chuy estaba como siempre, viendo por su ventana. En eso escucha el sonido de los seres, y baja. Entra a la iglesia, imitando el sonido de los insectos. Estos se acercan a él, y... quedan suspenso. A la mañana siguiente, su papá va a despertarlo, viendo que ya no se encuentra, buscando con desesperación a su hijo. Llaman a la policía, pero le dan las cosas de las 48 horas, así que él sale solo a buscar a su hijo. Entra a la iglesia, y en la entrada ve uno de los muñecos de su hijo, así que busca la manera de entrar. Y con su navaja, se adentra al lugar. En la mañana con la protagonista, vemos que se está haciendo una prueba de embarazo, pero sale negativa, desmotivándola. Pero recibe una llamada de su hermana, le dice que llegará enseguida. Y a su esposo le dice que lo verá en la estación del tren. Ella llega al lugar donde aparece Jeremy, que si le ven cara conocida es porque ya han visto The Walking Dead. Siguiendo con la película, éste llega con algo raro, que encontró en las alcantarillas. Al destaparlo, ven un Judas, muy grande, y quedan choqueados. Su hermana lo lleva con el Dr. Gate, mientras ella va a la estación del tren. Antes su esposo había bajado con el policía y con Josh a investigar. No la esperó, y empiezan a investigar. Parece no llegar a nada, hasta que el policía pisa varias veces a uno de los bichos que buscaban. Peter va a reclamarle, pero caen, ya que se pusieron a discutir en un andamio, deteriorado. Y este se derrumba. Josh fue el único que quedó arriba, y lo mandaron a buscar ayuda. Él se quejó un poco, pero igual empieza su camino. En eso pisa algo viscoso, y al voltearlo ve varios huevos. Calcula todo al ver a una criatura, y sin alarmarse sigue su camino, viendo una salida. Construye una pila para subir, pero cae, haciendo ruido, alertando a la criatura. Laura saltar, pero la criatura lo toma, y vemos mucha sangre. Ya es su fin. Susan está esperando a su esposo, mientras ve las fotos que les tomó su hermana la criatura. Vio una cara humana. En él se desespera por esperar, y le pide a Laura a un sujeto a lo lejos. Pero él no era una persona, y se la lleva volando. Ella despierta viendo muchos cadáveres. Se arma con un palo, y camina buscando una salida. Pero las personas, arriba de ella, no la podrían escuchar. ¡Ayúdeme! ¡Por favor! Sus gritos, más bien, alarman a la criatura que la persigue. Ella lo apuñala, y termina entrando a un túnel, donde cae más abajo. Pide ayuda, y para la sorpresa de todos, aparece Papá Manny. Pero él no puede salvarla solo. Así que va a buscar ayuda, y encontrándose a Peter con el policía. Se encontraron todos al final. Ellos van rápidamente a ayudarla. Pero a uno de ellos, se le cae la linterna. Viendo una criatura que se les acerca. Logran subirla. Pero la criatura ahora las persigue. Ellos se encierran en un vagón, y la mitad de la criatura pasa. Pero aprovechan, y lo pican a la mitad. Pero la mitad de la cabeza, quedó adentro, y sigue vivo. El policía y Peter se acercan. Esta criatura le hace un corte profundo al policía. Y este lo mata con 20 disparos. La sangre empieza a llamar a otras criaturas, y son rodeados. Pero Susana agarra parte de la criatura, y la embarra por la ventana. Y por la sangre, alejando a las criaturas. A ellos se les ocurre un plan para escapar. Activar el tren. Peter y Manny van a activar el tren. Peter lo logra por suerte. Pero Manny encuentra a su hijo, y cuando va a agarrarlo, una criatura lo toma a él, terminando con su vida. Susan va a buscarla a Manny. Se estaba tardando mucho. Pero al llegar, ve el resto de su cuerpo y toma a Chewie. El tren comienza a avanzar, pero esto parece más una desgracia. Se detiene de golpe, y cae un extintor en el área del policía, que comienza a sangrar abundantemente. Peter llega con el policía. Este no lo deja entrar. Dice que ya está perdido. Él le pregunta por su esposa. Le dice que fue a buscar a Manny. Y él se va por ella. Y al encontrarla, escuchan al policía. Salió cantando. Atrayendo a las criaturas lejos de ellos. Las criaturas van por él, acabándolo. Susan y Peter encuentran una salida, pero solo sale Susan y Chewie, aunque ella no quiere irse sola. Llegan arriba. Peter traba la palanca y corre a las criaturas. Mientras Susan arriba, patea la tabla para poder salir. Logran hacer un hueco, pero solo logra salir Chewie. Ella no cabe. Vuelve a patear, pero abajo, el único Judas macho la encuentra. Y comienza a cortar la cuerda, pero Susan logra trabarlo y escapar. La criatura entonces sube y ya con una frase épica lo golpea y cae la criatura. Pero de repente, todo explota. Y para saber qué pasó, vamos minutos antes. Peter estaba corriendo hasta que llega a una zona llena de gas, y justo en ese lugar estaba el nido del Judas. Peter logra cerrar la puerta, pero las criaturas atacan con furia la puerta. El lugar está lleno de criaturas que nos inmutan, hasta que Peter comienza a hacer ruido. Comienzan a romper los tubos, liberando el gas. Judas está a punto de terminar todo con su encendedor, pero qué mala suerte, este no enciende y cae al agua. Pero Peter no se da por vencido, y con su tubo comienza a golpear el suelo, esperando generar una chispa. Y todo rodeado lo logra, creando una gran explosión, y este cae al agua. Pero aún no termina. Después de que Susan saliera volando, del lugar sale el Judas, que parece duro de matar. Esto va atrás del niño, no le hace caso a Susan, pero ella se corta, y la sangre atrae a la criatura, va tras ella. Ella corre hacia el metro, que se acerca rápidamente, y antes de que la atropellara, se va a una esquina. Ahora sí, murió. Susan está afuera, donde le dicen que no encuentran a su esposo, pero eso es mentira, ya que el amor lo puede todo, y aparece, donde se reencuentran con un abrazo. Y así termina la película. Fin. Y bueno, por lo que haya gustado, que suscríbanse, comenten, compartan, que le den like, y recuerden, nunca modificar genéticamente a un insecto. Das vidania, digo, digo, bye. Bye.